Esta mañana nos da muchísimo gusto tener aquí en el estudio a Federico Dorín. Él es diputado federal, candidato a diputado federal por el Distrito 15 en la Delegación Benito Juárez. Muy buenos días, Federico. Muy buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Federico? Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Efecto Noticias y en Grupo Radio Capital. Lo primero que te preguntaría es cómo va la campaña. La campaña va bien. Yo quisiera empezar por felicitar a ustedes por este espacio, que me permite la misma parte de esta nueva historia. Yo te diría que la campaña va bien. La campaña, como toda campaña, mide tres cosas. Partido, gobierno y candidato. Y esos tres ejes son los que están en el juego. Me parece que la parte del Partido Nacional tiene muy buena presencia en Benito Juárez, que lo contrasta con otros partidos. Los derroteros del presidente de la República le ayudan mucho a Acción Nacional en Benito Juárez. Es una población, como todos sabemos, muy crítica, muy informada, y saben perfectamente qué no está funcionando en el gobierno federal. Pues el candidato no le toca a mí hablar bien de él, ¿no? Y la parte del gobierno, pues esa tendrán también que evaluar en los electos. Ahora bien, Federico Dorín, te has presentado en la delegación Benito Juárez durante muchísimos años. Consejero ciudadano, diputado local, diputado federal, senador de la República, diputado local. Y vuelves ahora a presentarte como candidato a diputado federal. Y bueno, todas de mayoría, ninguna plurinominal. Y aquí, pues, obligada la pregunta, ¿no te gustan las clubes? Mira, la primera oportunidad es que el partido le tiene que dar a quienes no pueden ganar en la calle. El PAN debería estarle dando diputaciones plurinominales a los panistas de Iztapalapa, a los panistas de Iztacalco, a los panistas de Cláhuac, a los panistas de Benito Juárez. Me parece una cuestión inmoral tener una función plurinominal preferencial en el contexto electoral, militando en una delegación donde se puede competir. Eso es como que es toda la fácil. Ahora, los electores, ¿cómo te reciben hoy los electores, después de haber visto en varias ocasiones, de haber llamado a su puerta, su voto, esta relación con el electorado? No estamos acostumbrados a tener legisladores, digamos, de largo plazo, de largo aliento, que tengan una comunicación con su electorado. Y en tu caso particular, pues, hay una relación ya en muchos años con tus electores, ¿no? Bueno, pues, es como simbiótica. Yo te diría que me entienden de una forma, si me permite el término, vaciada, porque me preguntan por qué no quiero ser candidato a delegado. O sea, no me preguntan por qué soy otra vez candidato a diputado. Sino que me preguntan, oiga, ¿y por qué otra vez no ser la sopa a delegado? Hay una, diría yo, interrogante que tienen las electores de, oiga, ¿por qué si ustedes, yo tanto eres candidato, nunca querido ser candidato a delegado? ¿Y por qué sigue siendo, buscando solo ser legislador? Y ahí es el inicio de las pláticas. Es una muy buena relación, muy solida, pero, pues, el vecino no entiende por qué alguien no quiere ser, o no ha querido ser, ¿verdad? Ahora, Federico Dorín, ir al legislativo y traes algunas propuestas muy concretas, en las cuales, con un objetivo muy claro, que vas a la Cámara Federal, ¿y cuáles son estas? Yo destacaría la parte social y la parte política. En la parte política, la que es más importante es una ley que pueda reglamentar un gasto de la presidencia de la República. No vale la crítica al presidente de la República porque viaja al extranjero con doscientas personas y un estilista. No vale la crítica si no va acompañada de una solución. No podemos quejarnos de cómo decide su entorno, el presidente, cuando viaja, o cómo gasta en su ropa el presidente, la primera dama, y todo ese círculo familiar, si no hacemos algo al respecto. Entonces, esta ley que regula el gasto de la presidencia va a poner las reglas de cuántas personas pueden viajar, qué tipo de personas pueden acompañar a la presidencia en un viaje de Estado al extranjero, cómo se pueden utilizar los recursos públicos, porque hay que entender que sí tienen una lógica que se distan del dinero público, no para su guardarropa personal, sino porque representan al país en el que todos estamos colgados. Pero hay quienes sentimos que ha habido excesos y que creemos que la forma que se puede corregir es a través de una ley que hace mucho más que simplemente la crítica o el carácter de 140 palabras en Twitter. Me parece que el país necesita mucho más que Twitter para solucionar esta crítica, cómo se conduce el presidente y su familia en este tema en particular. Y ahora, ¿y en la parte social? En la parte social, mira, hay varios temas, pero destaco uno, que me parece que es muy importante, crear la figura del Ombudsman o del Procurador de los Derechos. Hoy día tenemos una figura en el Niapam que sí les ayude, que les da tarjetas de descuento, inclusive políticas públicas que les dan dinero a los otros mayores con no suficientes oportunidades. Pero lo que no hemos logrado es que es similar al problema de la juventud, que tenemos políticas públicas que dan dinero, que dan ayuda, que dan subsidios, pero no tenemos a alguien que vele por sus derechos, no tenemos a alguien que como un presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos le haga una recomendación a Ceresol, le haga una recomendación a la Secretaría de Salud, le haga una Ceresol al gobierno real, de cómo tiene que cambiar su política pública para atender mejor a las personas de la tercera edad. No solo con dinero y ayuda como les podemos servir desde el gobierno real, creo que el gobierno se olvida de ellos por esos dos sectores, para básicamente que hay que darles una tarjeta y un apoyo económico insuficiente. Hay que hacer mucho más por ellos. En Benito Juárez hay una experiencia que es la que inspira esto, no es una idea propia, que es la universidad de la tercera edad, que es un área donde se les reconoce, donde se hace una política pública a personas de la tercera edad, que podemos presumir, no existe ninguna otra generación de la ciudad y que también podemos presumir, no existen otros gobiernos panistas. Si funcionó, la propusimos como ley para toda la ciudad, ahora podemos proponer algo similar, pero más robustecido para el ámbito federal. Ahora, el PAN en la Ciudad de México no está en su mejor momento, o no lo vemos en su mejor momento, la presencia de Morena en la ciudad, el PRD, sus fines y diretes, un PRI que está buscando con alianza con el Verde en algunos distritos y delegaciones, el clima político electoral de la ciudad está revuelto y no vemos al PAN como en su mejor momento llegando a esta campaña. Yo creo que el PAN podría estar en mejores condiciones, eso lo reconozco. Creo que la división de la izquierda es peor, inclusive que la del 2009. La senadora María Gómez de Campos supo aprovechar la división que hubo, el conflicto entre el BRAR y el Renearse, cuando tuvo que servirle a la Asamblea, y en esa medida construyó esa leyenda, esa frase de que el PAN estaba de vuelta cuando el PAN ganó más diputaciones y recuperó generaciones como Cuauhtimalta. Creo que es la oportunidad que tiene hoy nuestro dirigente, Moreno Cetave, que la debe de saber aprovechar. No tiene ningún pretexto para tener el crecimiento electoral, pero creo que nos estamos equivocando a veces como partido. Por ser gobernados por el PRD, pareciera que la inercia es crítica al PRD, sin entender que el PAN en la ciudad está competiendo contra el PRI, no contra el PRD. El PRD compite contra el Oaxolador, la sombra de Mancera es Morena, no es acción nacional. Y creo que hay muchos países que se equivocan y creen que golpeando al PRD es como van a avanzar electoralmente, cuando lo que tenemos que hacer es contrastarnos contra el PRI, que es el que nos compite el mercado electoral. El PRD se está encargando a Moreno Cetave y hará lo con 200, por ejemplo, tres años. Cada quien eligió entonces a su adversario, o puede elegir a su adversario. O puede equivocarse, pero yo quiero. Ahora, Federico Doña, una parte que me parece importante es, y se ha dado, vamos, si sigue habiendo críticas, si sigue habiendo memes en redes sociales, respecto al comportamiento de los políticos en el pasado, y no solamente del PAN, sino de todos los partidos políticos. ¿Qué decirle al elector en función de esto, y cómo diferenciar al político o del reloj, o al político de las bailarinas, o al político de los excesos y del Ferrari, pues, para el hijo, de los políticos que verdaderamente quieren proponer algo y hacer verdaderamente una construcción de país como la que necesitamos nosotros? Pues yo te diría dos cosas. A riesgo de generalizar, pero muchos de estos excesos, el Ferrari, el hijo del Ferrari, es un senador plenominal, el reloj es un diputado federal plenominal. O sea, muchos de estos excesos, que no se deben de justificar, pero curiosamente están anidados en aquellos políticos que van por la flora, a los que sus partidos cuidan y les dan las condiciones que no necesitan dar la cara o la frente al electorado. Cuando esos políticos reciben el consenso de sus partidos, el mensaje es que puede seguir haciendo lo mismo, puede seguir portando el mismo reloj. Y en este caso, vamos a decir el diputado federal. La próxima legislatura. La otra parte es, pues, me parece que hay que hacer, sobre todo con el que está hoy ya la luz pública, de que tienes un gobernador que reprobó un polígrafo y que se sabía que tenía vínculos con el narcotráfico, y a pesar de eso fue electo, pues, lo que hizo el doctor Mancera. Sea bueno o no en términos personales, pero es bueno para la vida pública de la ciudad, que un candidato vaya, que se haga el antidote, el polígrafo, que se haga todos los estudios de control de confianza, que revisen su patrimonio, que le revisen qué coches tiene, qué propiedades tiene, sus ingresos. Cuando nosotros lo hicimos, tuvimos que dar, pues, no solo, en mi caso, por ejemplo, la sentencia de negocio, sino el convenio de negocio en el juzgado familiar, a ver qué obligaciones tengo que cumplir para otros días, estados de cuenta de tarjeta de crédito, de inversiones bancarias, de esas cosas que antes no se pedían, esto que está de moda del INCO de 3 de 3, ese tipo de cosas, yo creo que, así como el polígrafo, no son legalmente aplicables, la sociedad nos debe de ir poniendo nuevas opciones para diferenciarnos. Seguirán habiendo más, podrías las hacer en todos lados, a ver, como yo siempre digo, entregó una broma, o sea, hasta en los Boy Scouts hay panzanas podridas, ¿no? La única desventura es que los políticos se venden como si no estuvieran podridos, y por eso es un escándalo doblemente doloroso, porque es la traición y la hipocresía. No somos un espectáculo de escándalos, somos gente que suelen venderse de otras formas. ¿Ya te hiciste la antirópica? Ya. Y, bueno, algunos compañeros tuyos no se lo han hecho, este, pues es una decisión personal, el partido no les ha dicho, oigan, vamos todos para allá, este... Alguien del partido dijo, no vayan para allá, dijo, no vayan con el gobierno de la ciudad, hay un perjuicio político, que se cree que el gobierno nos podría reprobar, cuando a mí me plantearon eso, dije, pues si nos reprueban a la mala, pues entonces voy a una instancia privada, al día siguiente, y sigo que nos reprobó a la mala del gobierno, pero yo no quise dudar del jefe de gobierno, ni de la gente que me aplicó el examen, y lo pasé, pero no solo lo pasé, sino que tengo muchísimo más elementos para poderme diferenciar de muchos políticos en la ciudad, que si hubiera ido, no voy a decir a dónde, para no ser un comercial, porque hubiera ido a Laboratorios X, a sacar una muestra de dinero y pasaron un examen importante, pero solo uno y no cinco como pasé. Ahora, curiosamente, Federico Dorín, durante muchos años en tu carrera legislativa, has hablado de la reforma política del Distrito Federal, has visto minutos ir, minutos regresar, yo desde que tengo uso de razón, estamos discutiendo la reforma política, y hoy se atora en la Cámara de Diputados, ¿no? El Senado la aprueba, buena, mala, aprobó la posible, pero hoy la aprueba en la Cámara de Diputados. Te va a tocar seguramente, porque no veo un periodo extraordinario de decisiones en esta Cámara, y será un tema discutido. ¿Cómo entrar? Pensando en qué le conviene a la ciudad, no en qué le conviene al presidente o al jefe de gobierno, porque está trabada, porque no cambiaron de tajo la forma en que se relaciona el ciudadano con su gobierno, delegacional o central, hicieron un traje a la medida al jefe de gobierno para que cumpla con su, digamos, anhelo de darnos una constitución, pero la cuestión es la que resuelve los problemas de la ciudad. Sí es un nuevo momento político, es un nuevo momento político de ser ciudadanos, de la ciudad de México, ya no del sitio federal, y de tener una constitución como arte de nacimiento política, no viene acompañado de nada que mejore esta calidad de vida. Primero, deficiencia que tiene la milita. Y la segunda, el presidente de la República, me parece que está manipulando el tema para congraciarse con una ciudad que vota profundamente en contra del PRI, una ciudad que no quiere al PRI desde el año 97, y cree que cuando se puede congraciar con los electores de centro izquierda de la ciudad, para decirles, para que no vean que no hay rencores, sí estoy impulsando, pero él pide una representación inconsciente que la ciudadanía no le ha dado, él no merece esos espacios, no se los ha concedido la ciudadanía del PRI, no tendría por qué le imponer algo, no somos, digamos, la Ciudad de México de Netepec, somos la Ciudad de México de Distrito Federal, no tendría por qué intrometerse, debería simplemente dejar correr el proceso. ¿Podríamos avanzar en estos temas? Sí, entendiendo que la forma más cercana de gobierno es el delegado. Yo me lo repito aquí en estos espacios, hay un fraude democrático, la gente va a votar por delegados y delegadas, que cree que le van a resolver problemas, y la ley dice exactamente lo contrario, que esas personas que están pidiendo el voto y diciendo que todo lo van a poder arreglar, no tienen en marco legal la posibilidad real de atender las peticiones, el 70% de lo que la gente solicita en la delegación está aprobado, que no son facultades de resolver. Federico Dorin Cázar, candidato a diputado federal por el Partido de Acción Nacional en el Distrito 15, en las delegaciones médicas de la Ciudad de México, muchas gracias por esta conversación. Ustedes, que enhorabuena, que les vaya bien a todos. Muchísimas gracias. Oiga, déjeme decirle que con respecto a las entrevistas, como esta que le acabamos de presentar con Federico Dorin, en aras del respeto a la ley electoral, estaremos teniendo entrevistas con todos los aspirantes a distintos cargos de elección popular de todos los partidos políticos y le estaremos dando a conocer semana a semana los tiempos de transmisión de cada una de las entrevistas y mesas de debate.